Hola a todos, los saluda Jessica Marcano y hoy me acompaña David Uribe de Beauty Schools of America para hablarnos sobre las últimas tendencias de corte para los hombres. Bienvenido David. Gracias Jessica, de verdad que es un placer estar aquí en el programa contigo y con todos los televidentes. Lo que hoy les vamos a estar hablando son los nuevos cortes, las nuevas tendencias que se están usando, que vemos que también las celebridades están usando en el momento, que es el corte o el peinado de medio lado, que es el estilo que yo tengo y que le están haciendo al modelo, el cual usan las tijeras, las máquinas y a veces le marcan la línea para marcarla correctamente. También estamos usando las barbas anchas, las barbas largas, bien marcadas y en el caso del modelo le hemos aplicado un tinte para que se vea bien negra. ¿Y cuáles son las técnicas que se usan en Beauty Schools of America? Bueno, en Beauty Schools of America nosotros les enseñamos a los estudiantes cómo usar las tijeras, la navaja, las máquinas faciales, tratamientos de cuero cabelludo y otras cosas que una de ellas también es brillar los zapatos porque era un servicio que se usaba en la antigüedad. ¡Qué interesante! ¿Y qué otras carreras se ofrecen en Beauty Schools of America? En Beauty Schools of America ofrecemos el programa de cosmetología, barbería, cuidado de piel, masaje, uñas, electrólisis, maquillaje. Tengo entendido que acaban de abrir una barbería en South Beach, ¿es correcto? Correcto, acabamos de abrir una barbería hace unos cuantos meses en la cual tuvimos una competencia bien grande que participaron todos los estudiantes de las diferentes escuelas, dimos trofeos, premios, vino el alcalde y el comisionado al evento. Fue algo muy, muy bonito. ¡Qué bien! Muchísimas gracias David por toda esta información y ustedes en casa para mayor detalle pueden visitar bsa.edu o llamar al número que tienen en pantalla. Yo soy Jessica Marcano y hasta la próxima.